Siempre es un gusto y un honor reencontrarnos, atención con lo que vamos a decir, con una de las mejores voces en la historia de la salsa peruana, el maestro Pepe Espinosa. ¿Cómo estás Pepito? Bueno Marichito, ¿qué tal? Buenas tardes, un saludo especial para toda la gente de Chévere Salsa Estelar. Bueno Pepito, cada vez que nos encontramos tenemos que rememorar esos momentos tan grandes, esos momentos cumbres de la salsa peruana. Pero definitivamente la Sensual 990 marcó un sello en la salsa peruana. Así es, justamente estamos recorrando, ya sabes aquí, al maestro Oscar Pitín Sánchez, mi padre musical, mi descubrió. En el Perú se habla mucho, por ejemplo, de los covers. Sin embargo, el maestro Pitín Sánchez hizo muchos covers, pero ¿qué? Poniendo su propio arreglo, creando un sonido de la salsa peruana. No tiene nada que verlo de malo hacer un cover, pero muchachos, hay que poner su propio sello, como lo hizo el maestro Pitín Sánchez. Claro, efectivamente, Pitín prácticamente le dio la identidad a la salsa peruana con un sentido diferente y sobre todo con un sello, con un timbre diferente que se escuchó internacionalmente. Y justamente de eso se trata la salsa de mi país, rendir homenaje a estas leyendas. Por ejemplo, aparte del maestro Pitín Sánchez, del cual ya hablamos, hablamos del maestro Mario Arseno, del señor Walter Fuentes y de muchos compositores y arreglistas peruanos que, bueno, prácticamente las nuevas generaciones quizás no los han escuchado. Entonces, justamente, esta es una remembranza de aquellos que ya no están, pero que quedan en el corazón y en la memoria de todos los peruanos. Repito, antes que me olvide, antes que me olvide, porque yo sé que esos salseros a mí me van a matar. Cuéntanos de esos excitazos que hiciste con la Sensual 990. Ah, bueno, tuve la oportunidad de grabar Amnesia de José José. Prácticamente, si no, fui el primero que grabó temas de José José en tiempo de salsa. Con Pitín hicimos Amnesia, después hicimos Camilano Paloma. El primer tema que yo iba a con Pitín se llamó La Incondicional de Luis Miguel. Luego vino Para Amarnos Más de Mijares. O sea, prácticamente, con Pitín hicimos baladas a tiempo de salsa. Bueno, La Salsa de Mi País es justamente eso. O sea, algunos dicen tiempos pasados que no volverán, pero con La Salsa de Mi País vamos a cambiarle eso que te parece. Tiempos aquellos, tiempos pasados que sí volverán con estos grandes protagonistas y que mejore la voz, pues, de Pepito Espinosa, que realmente para nosotros eso es de los mejores vocalistas que ha tenido este género en nuestro país. Bueno, efectivamente, sí, tengo el honor de participar en esta nueva producción, en esta nueva aventura musical La Salsa de Mi País, conjuntamente con mi hermano Júber Ludeña, donde también estoy compartiendo roles con la señorita Nani Rodríguez, con mi compadre Caballito y con Chocolate. ¿Qué temas estás interpretando en esta producción? Bueno, en esta producción estamos haciendo, hay un tema inédito que es de la autoría de Júber Ludeña, que se denomina Mi Bandera, La Salsa de Mi País. Estamos también versionando nuevamente la banda de Maestro Walter Fuentes. También estoy nuevamente versionando el tema del sensual de la venta, Amnesia. Pepito, yo justamente cuando anunciamos, anunciamos que te íbamos a entrevistar muchos salseros y queremos agradecer también esas muestras de cariño de los músicos y cantantes que siempre dan pues buenos el ojos a tu persona. Entre las conversaciones, entre las preguntas, nos dicen, por favor, el Maestro Pepe Espinosa, que nos demuestre que sigue al 100% en su cualidad de vocales. ¿Qué nos parece si nos regalas un poquito de algún tema que tú quieras? Bueno, te voy a regalar un pedacito del tema Amnesia del Maestro Ocarpírez Sánchez. Usted me cuenta que nosotros dos fuimos amantes y que llegamos juntos a vivir algo importante. Me temo que lo suyo fue un error, yo estoy desde hace tiempo sin amor y el último que tuve fue un borrón en mi cuaderno. No se olviden, la última versión de este mismo tema en La Salsa de Mi País. Particito. Bueno, señoras y señores, entonces, en Salsa Estelar se juntaron los mejores. La Salsa de Mi País, ya lo saben, pendientes, porque Salsa Estelar estará con todos los promenores de esta tremenda producción. Y nunca debes olvidarte de ella. Oye, hermano, tú que te fuiste lejos.